en esta parte empezamos con el final para que vean cómo queda pero vamos a enseñarle cómo fue rápidamente fue un videíto corto para que lo aprecien y lo valoren muchísimos pesos y 2 2 2 2 2 3 3 2 2 Gracias por ver el video. 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 Gracias. En esta parte de acá ya le estoy colocando la última extensión y ya de ahí le coloco los dos laterales donde vamos a ver cómo se ve la diferencia. Si quieres cambiar y verte diferente no importa con unas extensiones no importa el corte que tú tengas aquí te modificamos, te arreglamos, te ponemos bella, hermosa, preciosa como eres y simplemente te cambiamos el look. Aquí ven la diferencia en una y la otra, entonces estamos ya finalizando lo que es la adaptación del cabello y simplemente como pueden ver ella tiene el cabello corto y no se nota que lo tiene. Gracias. 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 Gracias.